Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me encanta así 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 Cada vez Cada vez que lo hago hago Cada vez Cada vez Uuuu Le tiene a mártat la pierna Zicido Y el corazón y va Biri biri bam bam uuuu Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Me canta así, así, así Biri-biri-bam-ba Gracias por ver el video.